hoy un delicioso pastel de carne con el típico estilo inglés delicioso hola yo soy Pelayo y esto es Aladolandia y hoy vamos a preparar un pastel de carne estilo inglés que queda increíble una masa muy sencillita rellena de una carne deliciosa no te lo pierdas porque te va a sorprender para preparar la masa vamos a necesitar estos ingredientes 300 gramos de harina que son dos tazas y un cuarto tres cuartos de taza o 130 gramos de mantequilla fría una pizca de sal media cucharadita de ajo en polvo y agua fría unas seis cucharadas y para el delicioso relleno de carne de cerdo vamos a utilizar precisamente 500 gramos de carne de cerdo más o menos una bandeja media cebolla una zanahoria tres dientes de ajo un tercio de pimiento y además 100 mililitros de tomate triturado que es más o menos media taza media tacita también con 100 mililitros de whisky o brandy media cucharadita de salsa de carne pimentón también media cucharadita y sal y pimienta al gusto lo primero que vamos a hacer es preparar los ingredientes para nuestra carne así que vamos a medir la cebolla y la vamos a picar bien fina primero unas rodajas y luego en dirección contraria para que nos queden daditos muy pequeños también vamos a picar el ajo bastante hacemos unas rodajitas con tres dientes pequeños de ajo o dos si son granditos y lo reservamos también vamos a picar el pimiento que lo tenemos aquí lavadito vamos a cortar unas tiras y a su vez picarlas muy bien para que queden tacos pequeños la zanahoria una vez pelada la cortamos en rodajitas finas y al final vamos a dividir esas rodajitas en dos así queda un tamaño pequeñito y la carne también la vamos a picar mira yo tengo estos dados y los voy a cortar en pedacitos pequeños como de dos centímetros veis perfecto a preparar bien la carne en trocitos pequeñitos aquí vamos a colocar una cazuela con un chorro de aceite a fuego medio alto y vamos a esperar a que se vaya calentando para agregar el ajo vamos a darle vueltas hasta que se vaya dorando ahora que ya os que está doradito podemos añadir el siguiente ingrediente que va a ser la cebolla la añadimos recordar bien picadita y con ayuda de la misma cuchara de madera o utensilio de silicona para no rayar nuestra cazuela vamos a darle unas vueltas una vez que esté blandita y cocinada agregamos el pimiento junto con la zanahoria y lo mismo vamos a darle vueltecitas y esperar a que se vaya cocinando eso sabremos que está listo cuando notemos que está blandito así que unas vueltas y unos minutos de espera cuando esto esté blando añadimos media taza de whisky o brandy si no lo tenéis podéis sustituirlo por vino blanco o si no simplemente por un poco de agua o caldo añadimos también media cucharadita de pimentón sal al gusto para adentro para corregir ese dulce del tomate que vamos a añadir luego ahí está media cucharadita también de salsa de carne que esto le va a dar un toque de potencia super bueno a nuestra carne y un poco de pimienta negra al gusto a poder ser recién molida así que para adentro finalmente media taza de tomate triturado podéis sustituirlo también por tomate natural que hayáis picado mucho mucho vosotros bueno mezclamos bien y cuando veamos que el líquido empieza a desaparecer y está casi seco añadimos la carne la vamos a corregir también un poco con una pizca de sal así que yo le doy unas vueltas y añado una pizquita de sal bien repartida una vez que tienes la sal añadida aquí lo que hay que hacer es darle vueltas hasta que veas que la carne se sella vamos que se va dorando por todas partes que notas que tiene un color ya uniforme y que está soltando algo de jugo en ese momento cubres con abundante agua a ver así todavía no todavía me quedan saliendo hacia afuera algunos pedacitos de carne así que añado más agua hasta que todo flote un poco ves esto es perfecto ya está cubierto lo que hago ahora es tapar la cazuela y esperar a que rompa a hervir una vez que rompa a hervir la cocino durante 15 minutitos pasado ese tiempo comprobó que esté blandita si necesita más lo dejo más tiempo pero bueno con 15 o 20 minutos suele ser suficiente y en ese momento dejo la cazuela abierta para reducir el agua una vez que el agua está fuera que ya se ha reducido podemos apartar del fuego y reservar porque vamos a empezar con la masa cogemos 300 gramos de harina que son dos tazas y un cuarto añadimos una pizca de sal y también media cucharadita de ajo en polvo vamos a remover bien para que se reparta y añadir la mantequilla en este caso es importante que esté fría de la nevera añadimos la mantequilla y con las manos bien limpias vamos a aplastar y soltar aplastar y soltar se va a ir formando una especie de migas gruesas veis si aprietas se forma una especie de pasta pero muy muy terrosa se deshace fácilmente ahora lo que hago es añadir agua fría muy poco a poco al final serán unas seis cucharadas pero siempre poco a poco añades y sigues amasando el objetivo es conseguir una bola de masa así que cuando puedas hacer una masa como ésta dejas de añadir agua ves perfecta ya os digo que alrededor de seis cucharadas de agua fría cuando puedas hacer esta masa pues nada haces una pelotita y las reservas la vamos a guardar en la nevera o refrigerador durante al menos 30 minutos para que coja cuerpo al enfriar se seca un poquito y coge la textura adecuada será nuestra masa para el pastel inglés de hoy muy similar a una masa quebrada o una pasta brie lo que hacemos ahora es simplemente estirarla para que tenga un grosor finito finito más o menos unos 3 milímetros de grosor y luego cortaremos un círculo para la base y el resto la estiraremos para cubrir el molde el truco de hoy es tener paciencia con esta masa quebrada es decir que se nos rompe no pasa nada si se vuelve a apretar un poco y queda pegada pero es importante que sea una capa bastante bastante fina el resto como quieras vas apretando con la mano estirando como te venga bien la cuestión es que quede una capa uniforme y bastante fina yo estoy utilizando un molde de 18 centímetros de diámetro y como veis corte un círculo de masa para la base lo estiro con los dedos para asegurarme de que esté bien selladito bien aplastadito y con una capa uniforme sin ningún agujero y luego corto tiras de masa y las voy pegando a los laterales para cubrir también de masa el lateral de nuestro molde ya os digo que si se rompe y tal no pasa nada con la masa esta puedes trabajar después pones simplemente un poco más de masa aprietas con los dedos y se pega luego rellenamos con esa carne tan delicioso que habíamos preparado vamos a rellenar y aplastar bien para que quede una capa prensa dita y uniforme y luego cubriremos con el resto de la masa mira apretamos con la parte de abajo de una cuchara para que sea más fácil que quede bien bien prensa dita ya os digo que esto es importante y una vez que lo tengamos podemos cubrir venga apretar bien un poco de paciencia porque es muy bueno que se apriete y queden los sabores bien prensados y los jugos fuera de la carne ahí está perfecto cogemos el resto de la masa que le he dado una forma un poco circular y la colocó encima si queréis podéis hacerlo de manera todavía más rústica pero bueno así yo creo que queda bastante bien doblo el exceso de masa de los bordes para que quede el pastel selladito lo cierro un poco con los dedos y ahora lo que voy a hacer es aprovechar un poco de masa más que me ha sobrado para ponerle un poco de decoración pero esto es una chorradita opcional que hice aprovechando que me sobraba masa ahora lo que hago es pincharla muy bien con un tenedor para que así en el horno nos hinche un poco menos y ahora opcionalmente ya os digo que esto es totalmente opcional la voy a pintar con un poquillo de huevo batido así que bato un huevo en una tacita y lo pinto con un pincel esto también puedes hacerlo si no tienes pincel de repostería simplemente con los dedos o con una cucharita o simplemente untarlo con un poco de leche al final lo que hacemos es precalentar el horno a 180 grados centígrados o 355 Fahrenheit colocar el pastel en la parte medio baja y hornear hasta que esté bien doradito al menos a mí me ha tardado unos 45 minutos siempre con calor arriba y abajo y sin ventilador si no tienes más remedio porque tu horno lo encienda siempre pues nada con ventilador pero si puedes escoger sin él después esperamos unos minutos para desmoldar lo pasamos al platito donde lo vamos a presentar le colocamos una hojita de perejil y mira qué pedazo de pastel como en las personas lo importante es el interior y aquí tenemos un interior de auténtico escándalo mira 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 qué pedazo de pinta el pastel inglés de carne que hemos preparado hoy más fácil de lo que parecía pero con un resultado todavía mejor mira mira qué pintaza el interior perfecto la masa crujiente que delicia a disfrutarlo como acabas de ver este pastel de carne es una auténtica maravilla allí en Inglaterra es muy típico hacer este tipo de masas y rellenarlas con carnes si la carne es suficientemente jugosa lo haces con suficientes verduras la verdad es que es un plato buenísimo queda potente queda delicioso y además como ves tampoco es difícil de hacer oye si se te ocurre alguna idea buena para una receta que digas esta es buenísima buenísima dímelo aquí abajo en los comentarios escríbeme qué receta te gustaría que preparase y así yo voy cogiendo ideas además puedes ver este otro vídeo que ya sabes que tiene una pinta maravillosa mira 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 o aquí puedes pulsar también si aún no lo has hecho para suscribirte al canal activa la campanita y las notificaciones y todos los jueves y domingos te avisarán de que tenemos una nueva receta para ti que nos vemos en el próximo vídeo